He escuchado algo, son cosas que cuento yo sobre mi vida. Entonces siempre tengo el cuidado, el respeto de mencionar a alguien y en ningún momento he mencionado a nadie por respeto. No ratifico, la verdad que son cosas que pasan, pero al final he dejado muy claro que ciertas cosas que pueden hacer daño sirven de motivación. Entonces a veces he aprendido muchísimo aquí y a veces una crítica puede motivarte mucho más. Esa tiene que ser la idea, esa tiene que ser la idea, cierto. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. No, y además, fíjate. Y más un jugador, por ejemplo. Ahora mismo estamos en Facebook, ya en Facebook Live, en Eduardo Martel, el vikingo. Vayan para allá, para Facebook, que continuamos la discusión en redes sociales, en Facebook, en Eduardo Martel, el vikingo, desde los estudios de Unánimo Deporte Radio, desde el Doral, desde Miami, para el mundo. Estamos ahí. Kenneth Garay y yo con mi gorrita de Londres y mi camiseta, mi pullover de los ejercicios. Así que vamos para Facebook, Eduardo Martel, el vikingo. Le dan like, le dan follow. Interactúen con nosotros, que la discusión sigue en Facebook. Marcelo no se puede molestar. Y mira que yo soy marceliano. Y voy a quitar ya el disclaimer. Marcelo no se puede molestar. Marcelo no se puede. El disclaimer. Marceliano. ¿Cuál es el mejor lateral izquierdo en los últimos 10, 15 años? Marcelo. Antes de él, ¿quién fue el mejor lateral izquierdo? Roberto Carlos. ¿Los dos brasileños? Los dos del Real Madrid. ¿Qué? ¿Y Roberto Carlos? Dios mío. Vamos para Facebook, Eduardo Martel, el vikingo. Seguimos la discusión, señores. Vamos. Sube eso, oré. Vamos ahí. ¿Cómo, oré? ¿Cómo? ¡Epa! ¡Epa, señores! Vamos, que llegamos. Long Island, Miguel Ángel, Silvio Benítez, Determay Boy. No sé a quién le dice que el Kenneth Caray tú le estás diciendo a Silvio algo. Vamos a ver. A Kenneth Caray lo agregamos. Ahí está. ¡Listo! Aquí estamos. Ya, ya, ya. ya, vamos si ve no, si ve la camiseta papaya como te gusta esa camiseta papaya hombre, fruta bomba fruta bomba toda la vida mira, ahí está Silvio Benítez de Thermal Boy, los mejores en el sur de Florida, para acabar con las termitas y mi pizza es papayón si, ven acá, ah, tu pizza cual es? papayón papayón, que bien siempre hombre, claro un buen papayón en el momento justo el problema de Thermal Boy es uno solo uno solo no hemos podido acabar con la termita mayor con Jorge Ebro es que esa no es la termita mayor esa es la termita atómica es una maravilla, es increíble para acabarlo señores, compartan, compartan share, share, share vamos a mantener la discusión que de caray es el Barcelona un equipo mediocre en este momento, sí o no creo que hay que responder sin pelos en la lengua no puedes tener miedo que de caray no puedes estar divagando no, no, a ver mediocre sí es lo que pasa es que lo que no me gusta de la pregunta aunque usted es libre de hacer la pregunta que quiera y qué bueno que la gente le responde tanto en el Facebook es que pasa a ser muy vaga Martel porque al fin y al cabo mediocre es en cuanto a su nivel futbolístico o sea mediocre es en cuanto a que preocupa la manera como cuando lo atacan le duele da la impresión de que su defensa es demasiado endeble depende demasiado de individualidades Messi el primero Dembele anda muy mal Griezmann todavía no como que no se compenetra tiene buenos y malos ha tenido un par de partidos interesantes pero es que vean lo que son las cosas sí, para mí futbolísticamente hoy es mediocre y es hora de que le den un revolcón pero vea la otra Martel lo que es el precio de estar en un equipo grande grande de verdad como el Real Madrid como el Barça hombre estamos hablando de un equipo que va primero en su grupo en la Champions estamos hablando de un equipo que encabeza junto al Real Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián la liga española y con todo y eso lo que se está dando en Barcelona la manera como se está jugando hace que hoy Valverde es en la picota pública usted cambiaría a Valverde en plena temporada yo creo que no yo tampoco yo creo que no dirigir una plantilla como la del Barcelona o la del Real Madrid o la de la Juventus o la del Bayern de Múnich o del City o el Liverpool no es fácil no solo hay que tener dones futbolísticos hay que tener dones de gente y eso no siempre lo tiene y por ejemplo hablan mucho de Koeman hablan mucho de Koeman pero Koeman fracasó en el Valencia es decir que Koeman sea aunque Luis Enrique también había fracasado en la Roma sí por eso pero a la misma vez que Koeman sea ex barcelonista jugador no quiere decir no es garantía de éxito no es garantía es complicado hacer un cambio de entrenador cuando no ha ocurrido puede reaccionar el Barcelona uno pensaría que sí ahora hay confianza para que reaccione este Barcelona yo tengo mis dudas de que este Barcelona tiene futbol para reaccionar esa es mi duda yo creo que a ver yo creo que el futbol debe tener de acuerdo a sus jugadores para reaccionar lo que pasa es más Arsene Wenger dio un concepto ayer que es interesante juega como un equipo en crisis juega como un equipo que depende del salvavidas que le pueda lanzar Messi claro y Messi y Messi ya no está ya no está para salvavidas partido a partido hay rumores de Messi Griezmann no acaban de hay una jugada no sé si la vio no se la vio se quedaba solo Griezmann si yo voy con el balón y tengo un brother como tú ahí solito tenga Martel para que lo meta y con su pierna con la zurda quien sabe ahora ahora queda claro compartan share 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 compartan 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 oiga Evelyn Isabela que tal la camiseta color papaya que me traje hoy que bien el color papayita es que vea sabe que yo tenía usted se acuerda José Antonio Ponsetti claro escuché y escribió un libro hace poco ¿no? el vuelo 19 ajá bueno él tenía un carro papaya muy bonito en Miami se veía divino en ese Audi por favor dicho la gente sigue compartiendo compartan que seguimos aquí no nos vamos vamos a estar un rato con ustedes Alfonso Méndez Joel Pesa Raymond Hidalgo Juan Álvarez Silvio Benítez Determay Boy los mejores quien más está Benjamín Aguilar bájale audio tú Garay vamos vamos Johan Barroso Mario Crego ese es mi hermano Mario Crego ese es mi hermano bailo bailo colegiala el despertador con el vikingo y Garay el vikingo bailando la colegiala estamos en doble presencia en Facebook y en las emisiones afiliadas un ánimo desde la 990 en Miami el vikingo baila la colegiala oye oye que movimiento Cris Bonet como le va un abrazo los saludo buenos días buenos días usted que opina usted que opina de la manera como usted que opina de la manera como sincroniza cintura abdomen tetillas manos el vikingo cuando baila está mejorando está mejorando oye por cierto colegiala y gitana fueron las dos cancianas que le dedicaron en high school a Garay en Miami gitana y colegiala colegiala en una época yo me acuerdo cuando te dedicaron a la colegiala sobre todo la de gitano no no gitana gitana no es gitana es gitana no pero a mí me decían gitano la de cómo pasamos cómo pasamos después de todo en mi época en mi época había unos decían los jovencitos que como no se podían casar eran muy jóvenes no nos dejaban a las parejas que ya empezaban a conocer el amor a los 15 16 años se casaban por la ley gitana decían ellos que era la ley gitana se cortaban un poquitico aquí el dedo un poquito y ella también y se juntaban los dos deditos y decían nos hemos casado por la ley gitana tú te imaginas que se te aparezca Sebastián y te diga me casé por la ley gitana lo pones por la oreja yo tengo un amigo que tenía de novia la más bonita al colegio y ella había en un segundo piso y entonces le hacía la visita en el balcón acuérdense que antes los papás estaban ahí tocaba ir en el balcón y por ahí si acaso se juntaban los dos deditos chiquitos y nada más y de pronto ella le dijo yo quiero casarme contigo por la ley de los gitanos y sacó una navajita y ten se cortó y el hombre le dio tanto miedo que se botó el balcón se cayó yo no me cortó salió no salió corriendo dijo no usted está muy bonita lo que usted quiera pero yo no me cortó el dedo por nadie ay dios mío la gente ya está interactuando con nosotros en facebook en eduardo martel el vikingo ahí estamos desde los ahí está Rey Díaz Noel Escobar ese es mi hermano desde Long Island Nueva York Silvio Benítez el chico termita Benjamín Aguilar dice vikingo arriba el Real Madrid esto Reymond Hidalgo dice a Messi hace tiempo que el fútbol no le da en partidos cerrados Alfonso Mendes dice buenos días Mequetrefe Mario Crego ese es mi hermano el hombre de la barba larga dice el hombre de qué de la barba larga uy me asustó Martel no 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 esto dice saludos el Barça no es mediocre pero no ganará la Champions uno ve uno cuando ve al Barça y el problema es criticar uno tiene que criticar a sus equipos también a sus jugadores y a sus entrenadores cuando 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 lo hacen mal yo pienso que eso hay que hacerlo siempre el problema del Barcelona es que sí está en primer lugar empatado con la Real Sociedad con el Real Madrid en la liga sí está en primer lugar de Champions pero como jugó ayer por ejemplo y como jugó el Borussia Dortmund no es descabellado decir que el Borussia Dortmund puede ganar la próxima fecha puede ganar en el Camp Nou y ahí sí entraían en estado de pánico de pánico el Barcelona y ojo que desde ya lo bueno de todo esto porque todo esto tiene algo positivo y algo bueno siempre cuando le va bien un equipo grande es bueno pero se vuelve a ver es muy monótono porque si el grande está ganando fácil no hay problema el Slavia de Praga lo que pasa es que no nos dimos cuenta vikingo por ahí uno no se da cuenta que la alarma empieza a sonar pero vea el Slavia de Praga complicó al Inter en Milán ¿te acuerdas? claro el Inter empata el tiempo de compensación el Slavia de Praga le debió ganar al Barcelona en Praga no estoy diciendo que este sea el superequipo ayer pusieron la imagen del creo que es el presidente un hombre pesadito así como yo pesadito en cuanto a libritas cuando se dio cuenta cuando salió sorteado en el mismo grupo del Barcelona y como se reían resulta que el Slavia de Praga deja una buena impresión no estoy diciendo y justificando al Barcelona y la otra hombre el que pasen estas cosas de una u otra forma Martel ya se viene al fútbol porque el Borussia después de lo que hizo ayer dándole vuelta con un Jaquini haciendo las cosas bien con un Sancho que es sensacional iba perdiendo 2 a 0 partidazo hombre dígame si no toma quilates valor expectativa ese partido Barcelona-Borussia sí sí toma mucho mucho valor ojo ahora viene un descanso de fecha FIFA Luis Suárez ¿y qué tal que le saquen Patio Legal y después el Barça ir a Milán? ay no 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 y que el Inter son varias cosas yo pienso que al final el Barcelona va a clasificar es mejor equipo que el Borussia Dortmund y es mejor equipo que el Inter de Milán y tiene ahorro Martel 8 puntos y está de líder está de líder debe recuperar a a Luis Suárez antes de la próxima fecha que es 24 25 finales de noviembre finales de este mes debe recuperar a Luis Suárez sabemos que Luis Suárez en casa puede marcar donde tiene problemas que no marca desde el medioevo es fuera de casa en Champions ahí sí es cuando se se pierde ahora sí porque el del otro era un autogol no se lo olvide claro sí lo que hay que entender es que que el Barcelona no está teniendo respuestas futbolísticas y estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste cuando comenzamos el Facebook Live y ahora mismo estamos en Facebook Live también para que nos puedan ver en Eduardo Martel el vikingo la página de Facebook ahí estamos con Kenneth Garay lo que tú decías que dijo Anser Werner el entrenador francés el ex del Arsenal ese equipo juega como un equipo en crisis como un equipo en crisis es verdad y es verdad es verdad lo estuvimos viendo juega como un equipo en crisis que espera que Messi lo salve ojo mucho de lo que pasa en el Barcelona con Griezmann es culpa de todo el entorno culé que dicen que Messi es el que lo salva a todos y cuando Griezmann toma la pelota no sabe qué hacer tiene duda y dice bueno se la doy a Messi la paso o hago lo que yo sé hacer con el fútbol porque Griezmann es un crack del fútbol también Griezmann tiene y además en los grandes equipos tengamos eso claro independientemente de que hay grandes figuras y por lo general hay una gran figura que sobresale por encima de todo los jugadores tienen que saber qué hacer y los partidos no solo lo ganan las grandes figuras lo puede ganar el segundo delantero lo puede ganar un mediocampista lo puede ganar un gol en un corre de un central cosas así y eso no está pasando en eso en eso hoy es más colectivo el Real Madrid que el Barcelona